Las nuevas tecnologías aplicadas en la educación también apuntan a una mayor calidad de la enseñanza y del aprendizaje. Estos son los modernos laboratorios que tendrán 3.000 alumnos de tercero básico en las escuelas municipales de la región. Cada escolar y su profesor contarán con un computador portátil. Mejorar las habilidades comunicacionales por una parte, mejorar todo lo que es la situación de Internet, saber en qué mundo están y cómo se conectan con otros mundos, y también le permite desarrollar habilidades de aprendizaje. Desafíos que se multiplican para los profesores tendrán una gran oportunidad para aumentar sus conocimientos y disminuir la brecha digital. Y también va a ser un gran desafío para él preparar clases especiales, son clases distintas, en que él va a tener que dominar ciertos contenidos, ciertos recursos tecnológicos, dar buenas instrucciones y hacerle seguimiento a cada alumno en su propio ritmo. Los docentes saben que no pueden quedarse atrás de los nuevos tiempos y valoran esta nueva herramienta. Tenemos profesores ya con bastantes años de servicio, que nos va a costar un poquito ingresar a la tecnología, pero nunca es tarde para aprender, siempre se está aprendiendo junto con los niños. Es una realidad ya que vamos a tener los computadores operando en la sala de clases, por lo tanto el cambio que se les va a producir en la era del aprendizaje va a ser muy lovedoso. Cada uno ya no tendrán que pelear o compartir un computador con el compañero. ¡Gracias!